Estamos en el Teatro Gran Recinto, donde se llevará a cabo la conferencia Inspira 2019. Amigos, estamos muy contentos y emocionados por estar en este lugar. Estamos haciendo todos los preparativos para poder recibirles el próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Estoy aquí con Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, pues la verdad estamos bien emocionados. Ya estamos a nada de que se lleve a cabo Inspira 2019 y bueno, pues estamos muy felices. Así es, en este teatro que ven ustedes, pues rara vez han visto tanta tecnología implementada. Obviamente todavía no está todo instalado. Ya tenemos aquí la pantalla de 9 metros por 5, que están viendo aquí detrás de nosotros. Y bueno, alrededor de toda la audiencia, igual si me ayuda David a hacer un paneo, en esa parte de ahí arriba van a poder tener un 180 grados de video, además de la proyección que más vamos a tener. Pues vamos a tener obviamente tiempos de alabanza y adoración increíbles. Vamos a, imagínate tener todo esto integrado y estar cantando canciones de alabanza y adoración a Dios. Yo creo que va a ser una experiencia muy nueva para muchos. Así es. Y obviamente también va a ser una experiencia que va a quedar marcada en sus vidas, en sus corazones. Obviamente todo esto es para que lo puedan ir implementando en sus eventos, en sus iglesias y va a estar increíble. En Inspira valga la redundancia, queremos que te inspires. Así que vamos a tener aquí tecnología, ideas para tu ministerio. Obviamente va a haber tiempos de alabanza y adoración, como dice Esteban, y conferencias que te van a ayudar a crecer espiritualmente, a desarrollarte mucho mejor en lo que tú haces en tu ministerio, en las áreas en las que tú sirves en tu iglesia. Además vamos a poder disfrutar de proyecciones holográficas, tal vez nunca las has visto. Y estamos preparando todo eso. Vamos a ir subiendo poco a poco videos para que vayan viendo lo que vamos a estar haciendo. Así que este tiempo va a ser increíble. Si tú estás en video, en multimedia, en fotografía, en diseño, este evento es para ti. Si estás en música, en el área de alabanza y adoración, eres cantante, compositor, este evento es para ti. Si estás en la parte de audio, vas a poder escuchar uno de los mejores equipos lineales que vamos a estar aquí mostrando para todos ustedes, las mejores consolas digitales de última generación también. Y por supuesto, iluminación de primer nivel. Así que no te lo puedes perder. Y tú te preguntarás por qué vamos a tener tantas de estas cosas. Lo que queremos y el enfoque principal que tiene Inspira es realmente desafiarte a que vayas a un nuevo nivel en tu ministerio, que puedas ver estas cosas increíbles e impresionantes que vamos a hacer aquí. Realmente agradecemos a cada una de las marcas que están apoyándonos, que están patrocinando, que están dándonos estos equipos para que tú los puedas ver, que tú puedas disfrutar esta experiencia y obviamente lo puedas llevar a cabo en tus ministerios, en tus iglesias, para que puedas ir a un nuevo nivel en tus ministerios. Así es, Inspira es una fiesta tecnológica, pero también es inspiracional para ti, para conectarte con Dios, para saber qué onda con tu llamado, hacia dónde vas, así que no te lo puedes perder. Más de 50 talleres vas a tener para escoger y para poder, obviamente, asistir en persona. Puedes asistir a cuatro, pero también va a existir la posibilidad de poder acceder a nuestra Academia Inspira y poder ver todos esos talleres pasando el evento. Así que no puedes perderte esta gran oportunidad. Ahora, algo importante. Para los asistentes de la conferencia Inspira, el acceso a la Expo es totalmente gratuito, pero si tú quieres asistir a la Expo también, puedes acceder para que tú puedas registrarte gratis. Después va a tener un costo, pero vale la pena que lo hagas. Y en la Expo vas a poder conocer muchísimas marcas, además de sus servicios, sus productos y todo lo que te ofrecen. Estamos viendo ahora el lugar a donde se va a realizar la Expo. Es un lugar bastante grande y bastante amplio. Lo interesante de este lugar, que es el gran recinto, que es un teatro y también centro de exposiciones, está muy bien ubicado. Está sobre Periférico Norte. Está junto a la plaza o el centro comercial Mundo E, que ustedes están viendo ahora en pantalla. Así que no se lo pueden perder. Hay lugares limitados. Ya viene gente de Panamá, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de España. Así que los mexicanos, ¿dónde están? No se queden sin tener su lugar en Inspira Conferencia y Expo. Estamos lanzando una nueva banda que se llama Inspira Worship. Así que pronto van a estar viendo los videos nuevos de Inspira Worship. Así que entra ahora a conferenciainspira.com y regístrate, registra a tus amigos. Y pastores, ¿por qué deben enviar a su staff? Precisamente porque necesitan crecer en lo que hacen cada domingo. A veces les ponemos demasiada responsabilidad y muy poca o nula preparación a nuestro staff de la iglesia. Y recursos también. Necesitamos recursos. Así que los esperamos el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en... El Teatro Gran Recinto, aquí en el Estado de México. Los esperamos. El Teatro Gran Recinto, aquí en el Estado de México.